El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha subrayado este lunes que el confinamiento durante todo el mes de abril será fundamental para contener el coronavirus. Durante las dos primeras semanas del mes se reducirá al máximo la movilidad, con el propósito de alcanzar los mínimos propios de un fin de semana. En la segunda mitad de abril habrá muchas más alegrías y el socialista espera que puedan ir aprobándose poco a poco decretos que sustituyan a los emitidos en los últimos días para regresar a la normalidad en el mes de mayo. El presidente canario confía en que con el tiempo la mayoría de la población será inmune a la enfermedad por haberla padecido y espera que pronto se descubra una vacuna para que en octubre cuando se prevé un nuevo repunte, estemos más preparados que ahora. El impacto económico del virus también preocupa al presidente, ya que Canarias tiene ya dañado el sector turístico que supone más del 30% de nuestro PIB. Además, con las nuevas restricciones que han entrado en vigor este lunes, surgen nuevos problemas que resolver y desde la comunidad autónoma se han planteado al Ejecutivo Central algunos matices al Real Decreto que paraliza la economía de todo el país, para ajustarlo a la realidad canaria. Sin embargo, expresó que la primera emergencia ahora es que no se colapsen los hospitales, que muera el menor número de personas y que se dé el menor número de contagios. Respecto a la recepción de los tés rápidos y de los equipos de protección individual para los sanitarios, Torres asegura que esperaban tenerlos desde finales de la semana pasada, pero este propósito se vio truncado por los problemas de suministro y por el carácter defectuoso de los tés. El Comité Científico para la Emergencia Sanitaria en Canarias prevé que esta semana el archipiélago alcance el pico en ingresos por coronavirus y que esa cifra empiece a descender la semana siguiente. Así lo ha explicado el portavoz del Comité, Lluís Serramagén, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Serramagén destacó que Canarias afronta la pandemia en mejor situación que otras comunidades autónomas y está lejos de superar el número de camas disponibles. No obstante, el portavoz del Comité Científico lanzó el aviso de que la batalla no se ha ganado, ya que en cualquier momento se pueden quebrar las previsiones sustentadas en los últimos datos. Según el catedrático, otra fuente de preocupación son los contagios entre personal sanitario, que indica sin duda que ha habido un fallo en las medidas de protección, si bien la situación no es peor que en otras zonas de España. Por último, recordó que en el caso de enfermedades como el coronavirus suele producirse una segunda oleada con efectos todavía más graves, por lo que hay que estar preparados para esa eventualidad, del mismo modo que se intentará que cuando se levante la cuarentena no haya más contagios. La Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces han acordado activar la diputación permanente, dado que la situación del estado de alarma se va a alargar probablemente y debe haber un órgano legislativo preparado para cuestiones imprescindibles y evitar algún vacío legal. Así lo ha apuntado en rueda de prensa el presidente de la Cámara, Gustavo Matos, que detalla no obstante que la reunión que había prevista para hoy martes para convalidar un decreto de juegos y apuestas del Gobierno de Canarias, queda en suspenso porque no es una prioridad social. En esa línea ha apuntado que el Parlamento tiene la obligación estatutaria de cumplir plazos y convalidar el decreto del Gobierno, que prohíbe la apertura de nuevos locales durante 18 meses, pero se trabaja en una fórmula legal con el Ejecutivo para anular la convocatoria. Ha dicho que por ahora ningún grupo parlamentario ni el propio presidente Ángel Víctor Torres han solicitado comparecer ante la Cámara, pero la posibilidad queda abierta. Sobre las retribuciones de los diputados, Matos ha indicado que a diferencia del Gobierno, que lo sube en línea con el de los funcionarios, en el Parlamento tienen un régimen separado y este año no se ha acometido ninguna subida. En esa línea ha resaltado que la nómina de marzo, que se cierra el día 20, se abonará con normalidad, si bien ha reconocido que bajar la retribución debido al estado de alarma y el parón económico no está sobre la mesa, aunque es evidente que no se percibirán las indemnizaciones propias de asistencia a plenos o comisiones, dado que están suspendidas. El cierre del destino canario para frenar la expansión del coronavirus está provocando el trasvase de viviendas dedicadas al alquiler vacacional al mercado residencial, siendo un fenómeno que se está constatando sobre todo en los núcleos urbanos, afectados también por el vaciamiento de visitantes. No obstante, los portales inmobiliarios dudan de momento de que el número de nuevos anuncios sea una prueba del cambio de apartamentos turísticos al mercado tradicional. El vicepresidente de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, Javier Valentín, también entiende que es pronto para evaluar hasta qué punto puede esta crisis sanitaria generar el desvío de la oferta de corta estancia a la residencial, pero reconoce que la ausencia de turistas, que se puede prolongar varios meses, será un factor determinante para que muchos propietarios se decidan a dar el paso, sobre todo en las zonas menos competitivas. Valentín destaca que, en cualquier caso, en los últimos meses ya se estaba constatando una tendencia alcista de regreso al alquiler de larga estancia, coincidiendo con la caída global de la llegada de turistas a las islas y la recuperación de Turquía y Egipto. Eso sí, el representante de ASCAP entiende que la oferta con más demanda se mantendrá en letargo, a la espera de que se reabra el destino, ya que quien tiene una propiedad en primera línea de playa o en zonas con una oferta turística potente, ya sea paisajística o cultural, no va a dejar el alquiler vacacional. Las entidades financieras seguirán manteniendo sus oficinas abiertas para atender las operaciones de clientes que exijan atención especial, según ha confirmado el Banco de España después de que el Consejo de Ministros aprobara el Real Decreto por el que limita la actividad a las consideradas esenciales. Desde la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo, los bancos han garantizado la prestación de servicios en todos los municipios en los que tienen presencia física, aunque con horarios y número de sucursales abiertas diferentes a lo habitual. No obstante, el organismo supervisor pide que se usen los canales digitales y la red de cajeros automáticos que están disponibles para realizar todas las operaciones en las que nos resulta imprescindible la atención personal y minimizar así los riesgos de contagio. Con todo, el Banco de España ha subrayado que las entidades financieras seguirán aplicando las medidas de prevención necesarias para evitar que los empleados asuman riesgos en las sucursales que siguen abiertas al público, como con la limitación del número de clientes en el interior de la oficina o la colocación de mamparas en las zonas de caja. Las bibliotecas públicas del archipiélago tienen sus puertas cerradas durante este periodo de alarma decretado en España para parar la pandemia del coronavirus, pero eso no significa que esté paralizada su actividad ni el contacto con sus usuarios. Al contrario, se ha identificado desde que el confinamiento en casa marca el día a día de la ciudadanía gracias al servicio de préstamos virtual que se desarrolla a través de eBiblio, que según el Gobierno de Canarias, que es quien lo gestiona, se ha disparado en más de 1.200%. El servicio de eBiblio Canarias, que está disponible y de forma gratuita en las principales bibliotecas del archipiélago, pone a disposición del usuario un amplio y extenso catálogo de libros, películas y prensa. La manera de acceder a este servicio es muy simple, ya que el usuario solo tiene que darse de alta en la biblioteca que elija, donde contará con un nombre de usuario y una contraseña para tener acceso a todo el catálogo. Las personas que estén interesadas en el uso de eBiblio Canarias pueden acceder al formulario pertinente en la dirección de la red de bibliotecas canarias BICA. El Festival Primavera Sound, que inicialmente iba a celebrarse en Barcelona del 3 al 7 de junio, se pospone casi tres meses y apuesta ahora por las fechas del 26 al 30 de agosto por la pandemia de coronavirus. La organización del Primavera Sound agradece su colaboración a trabajadores y patrocinadores y su praya que van a emplear sus mejores esfuerzos para alterar lo mínimo posible la programación del festival, debido al cambio impuesto a raíz de la actual crisis sanitaria global. Las entradas ya adquiridas para Primavera Sound Barcelona 2020 seguirán siendo válidas para las nuevas fechas. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pospuestos por la pandemia del coronavirus, dieron a conocer que el evento podría inaugurarse el 23 de julio del 2021, de acuerdo a una información publicada este sábado por el New York Times. El COI anunció originalmente que la decisión final sobre una nueva fecha podría tomarse en cuestión de semanas, y el informe del sábado implica que los organizadores tienen la intención de anunciar una decisión mucho antes. La fecha es casi exactamente un año después de la que inicialmente estaba programada para este año, el 24 de julio, y concluirán el 9 de agosto como la ceremonia de clausura. Después de una protesta abrumadora por parte de los atletas y de los comités organizadores nacionales de todo el mundo, el COI anunció el pasado martes que posponía los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a una fecha a más tardar en el verano de 2021, debido a la pandemia del coronavirus. El Comité Olímpico Español ha seleccionado de manera oficial a las regatistas Silvia Mas, de Barcelona, y la Gran Canaria Patricia Cantero, para representar a España en las pruebas de la clase 470 en la Olimpiada de Tokio, aplazados hasta 2021. Mas y Cantero son las actuales campeonas del mundo de la clase 470, título conquistado el pasado mes de septiembre en Japón. Ambas se encuentran confinadas en el Centro de Alto Rendimiento de Santander, cumpliendo con las directrices del estado de alarma por el COVID-19. El entrenador de la Mallorquina y la Canaria, Gustavo Martínez de Oreste, ha afirmado que el equipo español de 470 femenino se asegura la mejor tripulación posible para representar a España en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Según explica además el propio de Oreste, todos los técnicos y todas las tripulaciones son responsables de esta clasificación y son conscientes de lo que significa representar a España en unos Juegos Olímpicos. Y es por ello que todo el trabajo del equipo se basa en el objetivo y no en los equipos concretos. Canarias tendrá hoy martes sus cielos nubosos tendiendo a intervalos nubosos, con probabilidad de lluvias débiles en el norte durante la primera mitad del día y en las vertientes este durante la tarde. Las temperaturas mínimas seguirán en ligero ascenso y las máximas sin cambios o en ligero descenso, mientras que el viento soplará del noroeste flojo en general. Las aguas costeras de Gran Canaria esperan componentes suroeste de fuerza 3 a 5, marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.